A mí me gusta que me traten como dama Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan poesía Al oído por la noche cuando hacemos grosería Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 A mí me gusta que tenga experiencia Y que me toque el punto de ver con inteligencia Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero no es un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me estupan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20, pero date cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado, eh Baby, qué ha pasado Qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que es tu hermana No somos en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio Solo siento frío Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba, me arrogaron de tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Dime qué ha pasado Oh, dime qué ha pasado, qué ha pasado Ay, ay, ay prehumó Dime qué ha pasado, qué ha pasado Dime qué ha pasado, qué ha pasado últimamente Dime, 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 dime qué ha pasado Dime, 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 qué ha pasado I got bitches on my side I got hoes on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back In your chest, in your hands In your head, yeah In your head, yeah I got bitches on my side I got hoes on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back In your chest, in your hands In your head, yeah In your head, yeah Fuck those bitches They all talking all the day All the night I will leave the fucking hate I will leave it on the side You will never find another one Like me, you won't get the fun Never find another one, ha, yeah You will never find another one, believe me You will try to find another secret Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can just leave me I just sold my soul I just sold my home I just gave you my soul And I made you my home I got bitches on my side I got homies on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back In your chest, in your hands In your head, yeah I got bitches on my side I got homies on my back If you wanna make me fight You can find another crack In your head, in your back, in your chest, in your head In your head, yeah, in your head, yeah Fuck those bitches, they all talking all the day, all the night I will leave the fucking hate, I will leave it on their side You will never fight another one Like me, you won't get the fun Never fight another one, ha, yeah You will never fight another one, believe me You will try to fight another secret, then Don't lie, I'll always be your favorite If you can, then you can, just leave me I just own my soul, I just own my home I just gave you my soul, and I made you my home I just died, I'm just my son You will not fight another one, believe me I just own my soul, and I made you my soul Yo que pensaba que estaríamos juntos hasta los 70 Pero es que cada invierno se ha vuelto más frío Yo sé que vamos por los 20 para darte cuenta Lo difícil que ha sido tenerte al lado mío No sé por qué te empeñas en hacerme sufrir Si te dije que yo también te puedo herir No sé si haces lo que haces por hacerte sentir Si esa foto no dice la verdad de ti Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te hago, qué te hago Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie da crédito, esto era épico Lo más seguro es que no llegaremos a los 70 Y me tocará aprender a vivir con el frío Si vamos como vamos, falta poquito pa' los 30 Y no he logrado llenar tu corazón vacío Y ahora que entiendo tus razones para hacerme sufrir Ahora es a mí que no me importa lo que pueda sentir Dejarte ir fue tan difícil, pero hay que seguir Porque nada es para siempre Cambiaste tan de repente Pa' impresionar a la gente Y ahora que estoy ausente Dime qué se siente Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo no acredito, esto era épico Tu serie favorita en el televisor Me estás comiendo la casa Me la paso conversando con tu contestador Y no sé qué me pasa La foto que tu hermana no toma en Nueva York Que sigue ahí colgada Y en pleno mes de julio solo siento frío Y ahora que me abraza Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Si yo pensaba arrugarme a tu lado Dime qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Últimamente, qué te ha dado, qué te ha dado Baby, qué ha pasado, qué ha pasado Nadie la acreditó, esto era épico Dime qué ha pasado, qué ha pasado Sé que estás mal, no quieres hablar Niña, deja ya de llorar Por aquel que ayer no te supo valorar Tú eres más que ese idiota Mira que el tiempo se agota Sal a disfrutar mi vida Yo quiero verte bailar Aprovecha que andas sola Y ahora nadie te controla Yo quiero bailar contigo Mientras se pasan las horas Yo doy el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores, ¿cuándo? Tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Más le iré Mientras yo aquí estoy bailando Por sacarte lo que te está matando No pa' que quieras de mí Entiende que él te está maltratando Dañando tu corazón Pa' quererlo no hay razón Es difícil olvidar lo que tuvieron Pero es mejor Que andar pensando en las cosas Que quisieras no haber hecho hermosa Con el que daño una rosa Y esa eras tú mi preciosa A él le va a tocar peor Cuando te vea conmigo mi amor Y quiero saber de ti Pero su tiempo lo veré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto Tengo que esperar pa' que seas feliz Si no llores Cuando tu sonrisa está brillando Y los problemas olvidando Nada puede compararse con tu belleza Más le iré Cada día esperándote Imaginándome tus besos Pero los desperdicias con él Aquí estaré Por las noches pensándote Tu corazón se siente preso Y yo de eso te salvaré Ando Todo el tiempo esperando Por favor tú dime cuánto